Mavi saluda Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Les saluda a todas las familias ¿Los vamos a toda la familia? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a Al puente Al río A enseñarles A enseñarles las cascadas del Salvador A enseñarles Como Que buenas, tan buenas son Para tirarse del puente Miren Vamos a enseñarles La espuma de la cerveza Ay Ali Allá pasó tu amor Miren que nerviosa Pone hasta rojita Para ir al baño Por si quieren ir al baño Un ratito calundo Que ya están esperando Que nosotros asomemos Para que quede la osa Y que nosotros Huyendo de la osa Ay que miren Que esa osa Así molesta Ahí abajo Lo llevamos una bebidita Deja que se va Y me da la comida Luz Nosotros todas Todavía vamos Deja que vengase A la A la osa también Vamos a ver la espuma No le habla de un gancho Miki postame La espuma La cerveza La espuma La espuma La espuma La espuma ¡Ay, ya la fue! ¡Le da salud a mi cuñado! ¿Aquí pues? ¿Van a ir ahora? No, aquí vamos a ir con él A ver, no sé Tal vez Va pues ¿Ahí estaba la Cristel? Sí, molestan ¿Ustedes qué saben de novia? ¡Ajá! ¡Oiga que ella se ve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Se me olvidó traer una botella con agua ¡Ya llevo sed! ¡Feliz Navidad para todos! ¿Qué se me sale? ¡Feliz Navidad para todos! Bueno, miren, aquí vamos a la orilla del río ¡Ah! Aquí bajémonos para ir mostrando el río ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Miren, bonito se ve el video bajando ahí Bajando las cascadas del río ¡El río! ¡El río! ¡El río! ¡Bajando el río! Y digo yo, la que mida primero y ¡pum! ¡Caigo! Como cuando fuimos a enflorar ¡Ajá! ¡La que mida primero! ¡Ay! ¡Qué rica se ve el agua! ¡Clarita, miren! A la espuma de la cerveza Se inventan que la espuma de la cerveza es la que cae en las cascadas Así que no se pierda al final del video porque les vamos a mostrar nuestro río Miren cómo está Ahora ya es verano y pues bien rápido se está secando el agua El río, ¿qué digo? ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Espérenme, pues Ali! ¡Espérenme pues Ali! No se adelanten ¡Vámonos! ¡Vámonos! Malas, todas las mojó Yo no me voy a mojar ¡Sí! ¡Ya! No, yo llevo el teléfono Yo con la Camina, pues No, no van a enojar. Ay, me dejaron esta bicha. Me voy a meter aquí. ¡Sí, aquí estamos cerros! ¡Ay! ¡Cállese, Pau! Vean eso donde llega acá. Aquí hay una pocita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ali! Se me cortó el video porque esta Ali me mojó por detrás. Y yo me di vuelta y se me mojó el teléfono. Pero aquí vamos. Quería mostrarles esta pocita. ¡Qué rico! Pero se fueron adelante estas niñas. ¡Ay, no! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.